Hola gentecillas, de aquí soy Seymaster con un nuevo video de... ¡Uy! ¿Y esto? ¿Call of Duty? ¿Black Ops 2? Por favor, Shane, que ya ha salido el Black Ops 3. ¡Me la suda! No tengo dinero para pillarlo. ¡Coño! Me cago en la... Este es el primer mapa que subí. ¡Guay! Eso es una buena señal. ¡Qué gracioso! Porque ese video... Lo grabé mal y el audio no se grabó. Y luego lo grabé por encima, el audio. Mientras veía el gameplay, iba grabando el audio. ¡Gracioso! Perfecto. ¿Estoy campeando? Sí, un poquito. Básicamente porque soy malo. Tengo nivel 24. Sí, nivel 24, el Black Ops 2, lo sé. Soy muy malo. No juego, ¿vale? No me gustan los shooters. ¡Coño! Eso es rápido. Soy muy malo en los shooters, ¿vale? Y no suelo jugar shooters. Pésalo. Venga, me aburro. ¿Por qué no? ¡Uy! ¡Pasaos por la descripción! ¿Quién ha hecho eso? ¡La, la, 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 la! Sí, soy demasiado malo, lo sé. ¿Cómo era? ¿Cómo? Tío, ¿cómo eran las...? Vale, así, con la G. Y la otra con la 4, ¿cierto? Sí. Ahora me acuerdo, en serio. Seiner es un genio. ¿Por aquí? Madre mía. 1-2 voy. Bueno, eso no durará mucho, ¿vale? Dentro de poco, 1-3, luego 1-4, 1-5 y así, en serio. Siempre aumentando las muertes, nunca va a aumentar con las bajas. ¡Coño! ¡Coño! Ya veis, tío. Es que no, no, no puedo, no puedo. Que algo así. Tengo mucha sensibilidad, ¿verdad? ¿Cierto? No tengo tanta realmente, pero sí. Tengo más de la que me gustaría. Esto es seguro de cuando jugué en algún momento... Mario o algo. Vale, ahora sí. ¡Coño! ¿En serio? ¡Venga ya! Justo, ¿sabes? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lanzando humo! ¡Granada! ¡Coño! O sea, me va el ratón mucho. Nada. Si ahora lo véis, ¿eh? ¡Coño! ¡Joder! Yo juro que no se jugar a estas mierdas, a mi me pones en un payday y todavía os hago algo, en un Black Ops, un Call of Duty y de coño, coño, ya me mataron, no se ni donde vale, de ahí, luego también, yo necesito el triple disparos que ellos, coño se me están, de los que ellos necesitan para matarme a mi, pero vale, eso es una granada estratégica sabéis, para, me cago en todo tío, esos tienen casi el apuntamiento automático, no, porque joder, soy incapaz tío, soy incapaz de estar ahí, no puedo tío, ojo tío, es que mira eso, no me ha dado tiempo ni a disparar, ya me han matado, que me han dado dos veces tío, oh dios, en serio, coño, tío, justo me había recargando bueno, he matado a dos personas, no está mal, y esto de tres asistencias, me tengo que ganar a por ellos, en serio, es muy penoso, coño, me voy a matar, madre mía, bueno, me he perdido, por nada, eh, yo es que, soy más de espadas, hostia, 15 FPS, en serio, lo mejor es que he muerto una vez, por el hecho de que estaba bajando el sonido al este, porque no, pues te he corto la cabeza, coño, mi maestro de turno, ajá, mi maestro, mi niño, te meto, te meto, este bullying, coño, coño, el bullying, ¿no? y los bots, lol, mierda, madre mía, que matanza me estoy haciendo aquí, ¿no? que masacre, you are mine, toma, parizote, madre mía, me ensaño aquí con la gente, tío, y... ay, le corto la cabeza a este, coño, esa me la he llevado, shh, escondete a Álvaro que te matan, con tranquilidad, Álvaro, eh, con tranquilidad, coño, en serio, me cago en... atrás, que tengo que recuperar vida, tío, que me va de 16 FPS esto, ¿qué es? vale perfecto la calidad es... buena, no debería ser buena, han ido porque va a tan pocos FPS eso bueno, interrupción por parte de mi padre, por lo tanto, me he puesto en pausa y me han matado, gracias, gracias, eres un grande, eres un grande, papás, estoy hablando solo y jugando, por qué coño, en plasmeter, fue la primera vez que grabo, coño, coño, joder, estoy nervioso me hace mucha gracia porque yo digo, hostias, dice mi madre, niño, esas palotas, mamá, tengo 18 años como si digo, coño, me cago en la puta de la madre que la parió, joder, me la suda decía peores cosas hace tiempo, y las voy a decir diciendo a mi puta vida, ¿por qué? porque puedo, coño ah, cuando ve mis vídeos le da una embolia y yo lo, ja, 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 recupera vida, puto en serio, puedo tener tan mala suerte ah, he atado por culo, he atado por culo, he atado por culo, madre mía dale like si quieres que suba LOL no, 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 coño, no se daba la F para la, si, venga tío, se ha quedado un golpe, me cago en la ay, dios mío de verdad, eh, te he visto, te he visto, coño, un arqueo, en serio, y como no, me hacen focus a mi tío, que me hacen focus, que me hacen focus a mi tío, es injusto es injusto, la, 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 la anda, el arquerito, coño chulo ¿dónde está? ahí, vale, vale pues bueno, vamos a correr un poco ah, vale, se lo han cargado ya coño tío tío, que me dejes de hacer focus a mi, coño, que me está pegando por la espalda coño coño la hitbox la hitbox que te mueras cojona venga tío te he caído la espalda varias veces me cago en la voy ganando por poco, tengo que empezar a matar ya, en serio venga, bájala yuhuu yuhuu coño, venga, ya, vale venga, 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 c*** y cuatro ostras, sigo, tío coño que no me ataques a mi, que nos están disparando es que me hacen focus tío o sea, si no se puede vivir tío todo el mundo me odia tío, o sea, esta, el de la bahía está apuntándonos y el hijoputa pegándome a mi tío, en serio el retraso de los bots es intenso, eh hasta ya he dicho que ahora joder macho el puto retraso, toma por culo ya hombre macho que pesados recupera vida, anda recupera vida recupera vida va a tocarle los huevos a otro para atrás he dicho que te cojona que te quite pa atrás coño de la p*** me están disparando tío me están disparando y el tío este tocándome los huevos aquí venga tío venga tío hombre, todavía me matarán por tu culpa venga ya va a tocarle los huevos a otro venga recupero vida macho porque si no me muero venga recupera no vengas madre mía estoy volando eh me da cuenta pero estoy un poquito flotando si tengo las texturas bajas tío pero es que si no me va a 17 fps con esto ¿vale? con esto con esto de aquí que estáis viendo aquí me va a 17 fps no no vengas coño me llevo a las hostias yo por coño atrás y ahora te decapito y ahora intento curarme un poco aunque hay un puto hendero ahí de mierda vale bien la victoria es para save master no p*** quítame esto te dios venga me matan al final me cago en la me cago en la me cago en la me me cago en la me cago en la cago en ross sus reventa vivoss cuando la gente te ignora por whatsapp porque a mi ay 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 ya te rota eka cargada maldita sea Oh, sí, así me gusta Vamos a reventar cabezas Oh, el salón del trono Ah, no Sí, el salón del trono Directo, ¿eh? Tío A ver No sé si tú entiendes Que estamos en una situación un poco Sí Es un poco injusta para mí Es lo mismo Que eres muy tonto, básicamente Has matado a empresa Que te mueras, me cago en todo, ¿eh? Venga, tío Venga, hombre Venga Y se lo carga al otro Me can win Los bugs con el puto Agis bug, macho Oh, a tomar por culo Ah, a tomar por culo, he hecho Coño ya, macho ¿Me tocan los narices? Pues le rebano la cabeza Me cago en todo, ¿eh? Ya la voy a mi sitio Coño El ballestero Tengo que llegar antes de que se maten, tío No he hecho nada ¿Venías a por mí? ¿En serio? Ah, a tomar por culo ¿Quién es el siguiente? ¿Vosotros dos? Venga, voy Tú es el siguiente Hala Hala Hala, por culo Hala, por culo Hala, por culo A tomar por culo Y a tomar por culo Y a la pierna También Ah Qué gracioso Qué gracioso Los bugs, tío La, 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 la Que no vaya ahí, no sé ¿Que va en cabeza? Te digo yo quién va en cabeza A la misma Yo voy en cabeza, exactamente Coño Venga, hombre Que se me juntan aquí todos Y queda este Que va Ahora Fuera Perfecto Y este está aquí el pobre Ey, tío, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues eso Coño ¿Es un ballestero? No, vale Voy a por ti, eh Coño Me salen dos Uh, se pueden echar entre ellos Perfecto Coño, la ya me llevo una hostia Ahí ve Y van a por la segunda, eh Tío El focus Bueno, pues así Me ha robado la kill, eh Pues te mato Ah, está cansado No puede hacer nada Pues te corto Te corto Te corto No Para atrás Para atrás Para atrás, bicho Para atrás Llega para atrás ¡Vamos, vamos! Pues te corto ¡Ya, no! ¡Ah! Gracias.